Un saludo muy especial para todos ustedes, bienvenidos a la celebración de la Eucaristía encomendando todas sus intenciones y sus necesidades, ese momento de prueba, un momento de tristeza, una crisis que puede estar afectando tu vida, la recibo y la ofrezco en este altar. Que recibas la bendición del cielo, que recibas la bendición de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que bendice y santifica nuestra vida, esté con todos ustedes. Celebremos con fruto espiritual esta Santa Misa, purificando nuestro corazón de nuestros pecados. Digamos juntos, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Dios infinito en misericordia perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Sala de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Él hizo Orimos Que tu Espíritu Señor impunde en nosotros poderosamente la abundancia de tus dones Para que nuestros pensamientos te sean gratos Y nuestra voluntad esté siempre sometida a la tuya Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo viva y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días queriendo el tribuno conocer con certeza los motivos por los que los judíos acusaban a Pablo Mandó desatarlo Ordenó que se reunieran los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno Y bajando a Pablo lo presentó ante ellos Pablo sabía que una parte eran fariseos y otra saduceos Y gritó en el Sanedrín Hermanos Yo soy fariseo Hijo de fariseo Se me está juzgando por la esperanza en la resurrección de los muertos Apenas dijo esto Se produjo un altercado entre fariseos y saduceos Y la asamblea quedó dividida Los saduceos sostienen que no hay resurrección ni ángeles ni espíritus Mientras que los fariseos admiten ambas cosas Se armó un gran griterío Y algunos escribas del partido fariseo Se pusieron en pie porfiando No encontramos nada malo en este hombre Y si le han hablado un espíritu, un ángel El intercado arreciaba Y el tribuno temiendo Que hicieran pedazos a Pablo Mandó bajar a la guarnición Para sacarlo de allí Y llevárselo al cuartel La noche siguiente El señor se le presentó y le dijo Ánimo Lo mismo que has dado testimonio en Jerusalén De lo que a mí se refiere Tienes que darlo en Roma Palabra de Dios Te alabamos Señor Protégeme Dios mío que me refugio en ti Protégeme Dios mío que me refugio en ti Protégeme Dios mío que me refugio en ti Yo digo al señor Tú eres mi Dios El señor es el lote de mi heredad y mi copa Mi suerte está en tu mano Protégeme Dios mío que me refugio en ti Bendeciré al señor que me aconseja Hasta de noche me instruye internamente Tengo siempre presente al señor Con él a mi derecha no vacilaré Protégeme Dios mío que me refugio en ti Por eso se me alegra el corazón Se gozan mis entrañas Y mi carne descansa esperanzada Porque no me abandonarás en la región de los muertos Ni dejarás a tu fiel ver la corrupción Protégeme Dios mío que me refugio en ti Me enseñarás el sendero de la vida Me saciarás de gozo en tu presencia De alegría perpetua a tu derecha Protégeme Dios mío que me refugio en ti El Señor está en tus labios En tu corazón para que diga Amén El Señor es nuestro Rey Aleluya, aleluya, aleluya El Señor es nuestro Rey Que todos sean uno, dice el Señor Como tú, Padre, en mí y yo en ti Para que el mundo crea que tú has enviado Aleluya, aleluya, aleluya El Señor es nuestro Rey Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor es nuestro Rey Aleluya, aleluya El Señor es nuestro Rey El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús levantando los ojos al cielo Oró diciendo No sólo por ellos ruego Sino también por los que crean en mí Por la palabra de ellos Para que todos sean uno Como tú, Padre, en mí y yo en ti Que ellos también sean uno en nosotros Para que el mundo crea que tú me has enviado Yo les he dado a conocer la gloria que tú me diste Para que sean uno Como nosotros somos uno Yo en ellos y tú en mí Para que sean completamente uno De modo que el mundo sepa que tú me has enviado Y que los has amado a ellos Como me has amado a mí Padre, este es mi deseo Que los que me has dado estén conmigo Donde yo estoy Y contemplen mi gloria La gloria que me diste porque me amabas Antes de la fundación del mundo Padre justo Si el mundo no te ha conocido Yo te he conocido Y a estos los he conocido Que tú me enviaste Les he dado a conocer Y les daré a conocer tu nombre Para que el amor que me tenías Esté en ellos Y yo en ellos Palabra del Señor Gloria a ti Dios Para la iglesia Este es un momento De gracia Estar en todo El ambiente preparativo O preparatorio A lo que será Pentecostés Y entiéndase la iglesia No como la jerarquía Entiéndase la iglesia Como el pueblo De Dios Todos los cristianos Testigos Que anunciamos A Jesucristo Muerto y resucitado Estamos en un ambiente De preparación Tal vez Pocos sabemos Y pocos entendemos La preparación A Pentecostés La única novena Litúrgica En la iglesia Para celebrar La vigilia El próximo sábado Y ya la solemnidad Del domingo Y con ello Llegaremos Al culmen Del tiempo De la pascua Para retomar Nuevamente El tiempo Litúrgico Ordinario Con humildad Le pedimos Todos al Señor Que sople Un nuevo aliento Que sople Sobre nosotros Un aire Que nos permita Refrescar Todo este ambiente Tenso Convulsionado Incierto Que vivimos Y que Colombia Y el mundo Pueda mirar Con esperanza Una manera Nueva Que Colombia Y el mundo Se pueda abrir A la acción Del Espíritu Sin embargo El Evangelio Que hemos escuchado Tomado del Capítulo 17 Hace parte De uno de los Momentos De Jesús Más Humildes Más humanos Y de mayor Confianza A su Padre Porque todo el Capítulo 17 Del Evangelio De San Juan Es la llamada Oración Sacerdotal La oración Del Hijo Abandonado En el corazón De su Padre Que está pidiendo Por los suyos En este trocito En este trocito Que hemos escuchado Versículos Del 20 Al 26 Jesús Coloca En el corazón De su Padre Al que le dirige La oración Unas peticiones Concretas Unas palabras Que recogen Su sentimiento De hijo Y que quiere Ponérselas En el corazón De él Su Padre Por los que Él Ha amado Y empieza Jesús Diciendo No solo Por ellos Te ruego Sino También Por los que Crean En mí Por la palabra Que ellos Predican La petición De Jesús No es solamente Por el grupo De los 12 La petición De Jesús Es por la multitud Que escuchará Las palabras De los 12 Para que a través De esos 12 Ellos crean En que Por el Espíritu Santo Derramado En el corazón De la comunidad Apostólica La humanidad Entera Crea En que Cristo Es El Señor De la vida El que Ha de resplandecer En todo Proyecto En toda Acción En toda Intención En toda Decisión Que tomemos Nosotros Los mortales Miren que La misión De Jesús Es Morir Resucitar Y ascender A la gloria Del Padre Pero esa Ascensión No es Abandono Esa ascensión Es cumplimiento De la promesa Porque enviará El Espíritu En plenitud Y el Espíritu Es el que Sacará De la cobardía De los discípulos La fortaleza La audacia La alegría El carisma Y por esa Palabra Predicada A través De los apóstoles Se irán Sumando Y sumando Y sumando Tantos Para que la Humanidad Toda sea Una Como será Otra de las Peticiones Que Jesús Realiza En su oración Padre Yo te pido Que todos Sean Uno Y cuando Jesús pide La unidad Jesús no está Pidiendo Que todos Seamos Como una Realidad Amorfa Como una Comunidad Sin Criterios Sin Diferencias Sin Realidades Contrarias Cuando Jesús Está pidiendo La unidad Jesús está Pidiendo Es Que sea El amor El que Distinga Aquel Que ha Escuchado La palabra Y por la Palabra Ha querido Entrar A ser Parte De la Comunidad Creyente De la Comunidad De los Cristianos Parece Que fuera Esto Una Petición Sin Fundamento Parece Que fuera Esta una Petición Fuera De lugar O de serie Pero el Mundo Verdaderamente Se Salvará Cuando Entienda Que es Unidos Como nos Vamos A poder Recuperar Y cuando Descubramos Que es Por el Amor Que somos Capaces De trabajar Con los Demás Siendo Diferentes La Unidad No es Un Recinto Cerrado Donde Todos Estén Golpeando Al mismo Tiempo Pero si Es La capacidad Que tenemos Los seres Humanos De entender Que un Golpe Se puede Dar De tal Manera Que no Lastimemos A nadie Sino Que aseguremos El bienestar De todos Propongámonos En este Día Y ya Próximos A Pentecostés Ser Capaces De entender Que es Juntos Como vamos A conseguir Más Y que es Amándonos Como vamos A llegar Hasta donde Hay que llegar De lo contrario Seguiremos Devorándonos Y la meta Se nos va A perder Vamos A fracasar Todos En el Intento Que también Nosotros Hagamos Parte De la Oración Que Jesús Le entrega Al Padre Y que Nosotros Atendamos A la Palabra Por la Cual Conocemos La plenitud Del amor Que Dios Nos tiene Como a sus Hijos Queridos Así Sea Amén Llevemos al Señor el vino y el pan, el Señor nos dará, Él nos dará su amistad, el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Llevemos al Señor la viña al trigal, llevemos al Señor la viña al trigal, el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Oren hermanos y hermanas para que los dones traídos a este altar se unan a nuestra vida y así sean ofrenda agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica Señor en tu bondad estos dones y al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en oblación peregne por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Quien después de su resurrección se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos subió al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso el mundo entero desborda de alegría, con esta abundante fusión de gozo pascual, también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad el Señor, fuente de toda santidad. Santo eres en verdad, santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoraciones mías. Este es el sacramento de nuestra fe. Luchamos tu muerte y reclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecimos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a quienes vamos a comulgar el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestros obispos y todos los que cuidan de tu pueblo, lleva a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos fallecidos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. A todos los que viven esta Eucaristía a través de la virtualidad, sus necesidades, sus crisis, sus diferencias, que en todo Señor coloquemos lo que es común al creyente, el amor. Y con la Virgen María, Madre de Dios, Señora de la Sabiduría, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos aquella oración que el Maestro nos enseñó, pidiendo siempre buscar el bien común, buscando siempre el bienestar de todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres del pecado y protegidos de toda maldad mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestro pecado. Tu iglesia, Señor, ora, concede paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su espíritu fraterno, dense el saludo de la paz. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 el Cordero de Dios viene ya. Amigos, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Les digo la verdad, les conviene que yo me vaya para que luego venga el Espíritu de la verdad. Aleluya. Dicen que soy un ser para la muerte. Dicen que voy al frío y a la nada. Pero mi fe tiene una razón. Creo que Jesús murió y resucitó. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Creo que Jesús murió y resucitó. Oremos. Te pedimos, Señor, que los misterios recibidos nos ayuden a reconocerte y por la participación en ellos nos renueve para que podamos alcanzar los dones espirituales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y trabajos y permanezca para siempre. Amén. Iluminados con la luz de Cristo, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando el dolor nos oprime y la ilusión ya no brilla. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando aparece la luz y nos sentimos... Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Gracias.